Así es, una lucha muy difícil, y los conocidos, los chacales, estuvieron dominando las primeras dos caídas, desde el tercero aprovechamos ese chispazo y nos llevamos a la lucha. Si así es como lo dice la renalina, ya los conocemos, y ellos nos conocen a nosotros. Aprovecharon en dos caídas de no dejarnos hacer nuestro trabajo, pero la excelencia de los magníficos se hace presente una vez más en la arena cruzada de Guadalajara. Así es, la excelencia de los magníficos se hace presente. Viejos conocidos en la arena de México, les tocó ganar, les tocó ganar, pero aquí en nuestra casa querían hacernos ver mal, pero ya vieron que en nuestra casa la vamos a defender a capa y espada, y hoy salimos con la victoria.